Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis caretas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte te amo, a no poder decirnos hola como ese tas Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar y me ablacar Vivíamos de boca a boca, los labios no querían insultarse Y ahora aquí en el mismo cuarito no podemos ir respirar el mismo aire Y ya estás en la zona X Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte, te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llenvo el irrelor Pa' llevarme el tiempo que pasé con el tigo que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirar y me ablacar Vivíamos de boca a boca, los labios no querían insultarse Y ahora aquí en el mismo cuarito no podemos ir respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del escenar Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos